Música Alcalde fue liberado Certeza labular a empleados de ayuntamiento, dice Eduardo Ramírez Aguilar Deportación de Duarte, podría dejarlo libre, dice Videgaray Logra Chia Paz, menor tasa de delitos de alto impacto según el semáforo delictivo Ahora resulta que lo van a dejar libre Bienvenidos a TVO Noticias del Momento, que gusto saludarlos ya en este jueves 27 de abril del 2017 Los saludamos con mucho gusto desde la capital del estado de Chiapas, Tufla Gutiérrez Carlos, buen día, bienvenido Buenos días a todos, es que me quedé pensando en eso Si extraditan a Duarte, podría estar en el lado Y no tendrá algún delito en Estados Unidos porque ya se están llevando a todos Es que aquí no se explica la justicia Aquí que se haga la justicia en los huellos de mi compadre Que se lo hagan otro Con los míos no se metan Sí, pero sería incongruente después de todo lo que hizo en Veracruz Que el salario de la hora siempre no, ¿no? Como si nada Millonadas que se robaron Él les podía quedar libre Y lo dice el secretario de Relaciones Exteriores Amiguísimo de aquel que te conté Sí O al menos que aquí estén tramando regresarlo Y que no hable porque si habla sabe mucho Ándale también Y puede pasar ahí Embarrando a otros de los más altos niveles Exactamente Todavía falta vamos a ver Sí, sistema también lo tenemos Bueno, de eso y más vamos a platicar esta mañana Mientras tanto un tema que fue bastante comentado en semanas anteriores Que no tenía solución porque querían más Y bueno, al final de cuentas se les dio un resolutivo Pero ahora resulta que podrían volver a retomar el ayuno Las enfermeras Y podrían ser más ante la falta de seriedad de las autoridades Al no haber un compromiso serio por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud Y del Gobierno del Estado Las enfermeras advierten que retomarán su ayuno Solo que ahora serán un mayor número de mujeres quienes participen A fin de que se dé una solución definitiva a este conflicto María Espinosa, enfermera Inconforme en conferencia de prensa Confirmó que el plantón que mantienen afuera del Hospital Rafael Pascasio Gamboa Continuará al mismo tiempo que dio a conocer que la huelga de hambre Se dará a conocer cuando iniciará esta Denunciaron que en los nosocomios continúan sin insumos Necesarios para brindar el servicio que la sociedad demanda Y por otra parte el compromiso de que le serían liquidados los adeudos A las aseguradoras el pasado 20 de abril No se cumplió, ni mucho menos los pagos a terceros En consecuencia retomarán dijo su huelga de hambre Aunque aún están por definir la fecha de inicio de este ayuno Para TVO Noticia al momento de cuarto poder Jaral Flores Sobre el tema hay un comunicado oficial Que ayer por la tarde dio a conocer el gobierno del estado Dice El gobierno de Chepas a través de la Secretaría de Salud Aclaró que se ha cumplido con los acuerdos hechos con el grupo de enfermeras Del hospital Rafael Pascasio Gamboa Que hace algunos días concluyeron una huelga de hambre Como parte de estos acuerdos Los trabajadores que fueron rescindidos Dice Ya han sido reinstalados en sus actividades laborales Desde el pasado jueves 12 de abril Además de que como ya se informó con anterioridad En ningún momento se les dejó de pagar sus sueldos Así como los abonos a los que tienen derecho O bonos mejor dicho A los que tienen derecho En cuanto al pago de aseguradoras ISTE, FOBISTE y otras prestaciones laborales Como parte de los compromisos adquiridos Con la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud del Estado Que con su cible es SNTSA Se inició la regularización de dichos pagos Tal y como quedó estipulado en una minuta firmada El pasado sábado 22 de abril En una mesa de trabajo en la que estuvieron presentes Los delegados de todas las jurisdicciones sanitarias y hospitales Así como los secretarios de gobierno Hacienda del Trabajo y Salud Referente al abasto de medicamentos Actualmente el hospital Rafael Pascasio Gamboa Cuenta con un abasto de 65% Mismo que se está incrementando de manera gradual Como parte del programa estatal de abasto 2017 En donde se ha integrado una comisión mixta Entre autoridad y trabajadores agremiados A la sección 50 del sector salud Para dar constancia del cumplimiento del mismo Por tal motivo El gobierno del estado Desmiente categóricamente Que se haya incumplido con los acuerdos hechos Con las enfermeras en referencia Por el contrario Reitera su compromiso de seguir Fortaleciendo la atención a la salud De los derechohabientes del hospital Rafael Pascasio Gamboa Y de todo el estado Esta es la respuesta Del gobierno del estado A lo que han manifestado las enfermeras Y como ya hemos dicho en otras ocasiones Esto ya se está volviendo Un asunto de tipo político El otro tema se cuenta en Tuxtla Gutiérrez Con alerta de género Debido a que recientemente Se ha activado la alerta de género En Tuxtla Gutiérrez La Secretaría de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Ha implementado capacitaciones Y pláticas de sensibilización En colonias Donde se marcan altos índices de violencia Contra la mujer Mediante la unidad especializada Contra la violencia de género UNEVIG Personal de dicha dependencia Realiza pláticas en hogares Donde se ha ejercido violencia contra la mujer Para concientizar lo grave de esta acción Y sus consecuencias Además inculca a la cultura de la denuncia Ya que muchas de las mujeres violentadas Opta por no denunciar Acudimos normalmente a las colonias Que los números 911 o 072 Nos marcan con una tasa alta delictiva O de primeros auxilios Que por riñas, consumo de drogas o alcohol Genera este tipo de violencia Señaló María Aurora Hernández Peralta Integrante de la UNEVIG Agregó Que con las madres solteras Llamas de casa Se proyecta esta campaña de prevención Donde se les marca los puntos de inicio De violencia contra la mujer Cuáles son las causas Qué es la violencia económica Procurando acuerpar este proyecto Con la Secretaría de la Mujer Para que obtengan un empoderamiento Partido de Noticias de Cuarto Poder No es Cicoténgal Bueno y por otra parte En otros temas Reconocen transportistas La labor de los constructistas El Sindicato de Trabajadores del Transporte Público De Chiapas Alianza Reconoció la labor de constructores locales Que han demostrado poder realizar Cabalmente las obras públicas Sin necesidad de acudir a empresas foráneas Lo que demuestra que en el Estado Existen recursos humanos de calidad Bajo este marco También se anunció el trabajo en conjunto Entre la Cámara Mexicana De la Industria de la Construcción CEMIC Y los transportistas de la Alianza Para gestionar que futuros proyectos públicos Sean otorgados a sectores locales Para beneficiar así a la economía local Tenemos que interactuar Para ir haciendo presidencia Ante las instituciones Para combatir a la figura del coyote Que no trabaja pero si cobra Combatir a aquellos que amenazan Con el famoso Si tu no trabajas conmigo Te voy a cerrar la obra Señaló Mario Bustamante de Grajales Secretario General del Sindicato Alianza Agregó que esta situación Se pudo observar en la obra De la presa hidroeléctrica Chicoacén II Donde ante la suspensión De la construcción Se vieron afectados pobladores De la región Obreros y microcomercios Para TV Noticias de Cuarto Poder No es Cicotengal Le adelanto un poco Ayer hubo un desayuno Con el Fiscal General del Estado Y un grupo de periodistas Con Raciel López Salazar Y independientemente Que yo había hablado Con el Presidente Municipal de Sintalapa Y consultar abogados Para conocer como periodista La situación del alcalde Porque tiene fuero Y ayer nuevamente Le pregunté al Fiscal Sobre el asunto Del Presidente Municipal De Sintalapa Y decía que Era un arresto De 36 horas Como establece El Código Penal Federal Por desacato A no autoridad El Presidente Municipal De Sintalapa Había sido llamado A comparecer Por una demanda Que encontró El Ayuntamiento Por adeudos Con proveedores Bueno El día de ayer Al mediodía Quedó libre El Presidente Municipal De Sintalapa El Presidente Municipal De Sintalapa Enrique Arreola Moguel Fue liberado Por la Procuraduría General De la República Tras cumplir Las 36 horas De arresto Que le fijó Un juez De distrito De amparo Y juicios federales Por incumplir Con un requerimiento De pago A diversas empresas Que en su conjunto La deuda suma Alrededor de 50 millones De pesos De acuerdo Al representante Legal De los afectados Carlos Jiménez Tras permanecer Arrestado En las instalaciones Federales La madrugada De este miércoles El alcalde Fue liberado Toda vez Que se cumplió Con las horas Establecidas Para su detención A decir De la defensa De los proveedores El alcalde Enrique Arreola Moguel Fue liberado Previo acuerdo Entre las partes Y con el compromiso De cumplir El pago Correspondiente De 50 millones De pesos A los afectados De manera parcial Carlos Jiménez Agregó Que los acuerdos Para comenzar Con el pago Respectivo Se darán en breve Y serán en un principio Por la cantidad De un millón Y medio De pesos Por otra parte Adelantó Que la semana próxima Podrían girarse Órdenes de arresto Por parte del juez Cuarto de Distrito Contra el síndico Así como Los regidores De Cintalapa Para TVO Noticia Al momento De cuarto poder Harald Flores Oiga Por otra parte Anúncienle a todos Los abuelitos Que se suspende El pago Este próximo pago Del programa Amanecer Responsables Del pago económico Del programa Amanecer Dieron a conocer La suspensión De la entrega De los apoyos A los adultos mayores La entrega Que estaba prevista Que se llevará a cabo Los días 27 y 28 de abril Fue suspendida Hasta nuevo aviso El pago De este programa Establecido en la concepción local Se entrega de manera mensual Donde los adultos mayores Reciben este apoyo económico De 550 pesos Personal de este programa Indicaron que no hay fecha Definida Para la entrega Del pago De los adultos mayores En el estado Sin embargo Informaron que será En el transcurso De esta semana En la que se estaría dando Un anuncio oficial Por lo que pidieron A los adultos mayores De ciudades Como Tuxo Gutiérrez Al no asistir Al lugar En donde habitualmente Acuden a recibir Estos 550 pesos Para TV Noticias El momento De cuarto poder Informó Carlos Burguete Más que hay un pequeño Pero ¿Cuál? Que cuando ya lo retrasan Ya se clavan el mes Ya no se los entregan Estamos hablando De una millonada No, claro Porque no son Tres abuelitos Muchos 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 Seguen el capital Ah, caray Habrá que ver Qué pasa con ese pago Pobre los abuelitos Bueno Vamos a ver Las fotografías ¿Sí? A las 7.05 De la mañana Circulaba yo De Oriente Poniente Sobre la avenida Central Y Once Poniente El día de hoy Cuando me encontré Con este albuende No supimos Cómo fue Como dice la canción Pero atropellaron A un motociclista Y fue fuerte El jalón Porque los de la ambulancia Tardaron un buen ratito Para estabilizarlo Y darle los primeros auxilios ¿Sabes qué? Me llama la atención También ¿Y saben qué? El chisme de la gente ¿No? Mira tanta gente ahí Ah, sí, claro Que lejos de ayudar Pues no más están Sí, no siguen para nada Porque si no saben Los primeros auxilios No te siguen para nada De un accidente No, nada Por el chisme Pero ahí estaban rodeando El cuerpo del señor Que ya se ve como de unos Grande, ¿eh? 60 años Gordito, por cierto Digo, no sabemos Cómo fue el accidente Porque fue en semáforo Ok Si tenía la preferencia Él O se pasó el semáforo Y no tuvo precaución Claro O el otro vehículo Que ni siquiera se aparece En la escena Del accidente Porque se debe de pelado Y ahí estaba Una patrulla de tránsito Un solo patrullero Pidiendo Por radio El apoyo Oye, para accidente Nada más uno, ¿no? Pero cuando se trata De multa Híjole, llegan Pero hasta Con combo y todo, ¿eh? En serio Cuando se trata de choque Van a ver quién anda chueco Para bajarle la dana Que no lleve tarjeta de circulación Que no lleve Este Documentos de vehículos Que no lleve licencia Ya te amolaste Porque te bajan la dana Llegan cuatro o cinco patrullas Aquí hay una patrulla Pero nada más El conductor de la patrulla Llegó Y iba pidiendo apoyo Por radio No, no es nada grave No hay dinero De promedio No hay paga Es un señor pobre Que iba en moto Lo atropellaron Quién sabe quién lo atropelló Como dicen En términos policíacos Un auto fantasma Un auto fantasma Ahí está la moto Y ahí está el señor De camisa Así medio melón Y sí fue fuerte El asunto Porque le estaban poniendo Collarín los De la ambulancia Y todo alrededor Ahí donde no se ve En la fotografía Había gente Lleno de vehículos De puros chingosos Afectando el tráfico A ver que dejen libre Aunque está fresca la mañana Que dejen libre El aire presionado ¿Otra? Ahí está Mira Esa es la más importante No, desde aquí se ve Que es Carlos César El de azul Pero Yo estoy agachado Pero este Escuchando Por lo que está diciendo No soy muy dado A la fotografía Fíjate Que así no me gusta Que me tomen foto Porque llegan los orejas Y mire usted jefe Estaba al lado Del fiscal general Luego se Las envidias Entre el mismo gremio No, lo que pasa es que Ayer hubo un desayuno Con el fiscal general Del estado Para dar a conocer La operatividad De la institución Que pasa De procuraduría A fiscalía Como lo hemos platicado Acá En fiscalía Porque hubo una reforma A la constitución Y al código penal Entonces Ya no va a haber Procurador general De la república Va a ser fiscal general De la nación Y en los estados Es fiscal general De la nación Entonces Para darnos una explicación Yo fui de los que llegó Este Digamos puntual Ayer Pero ya estaba Casi lleno Entonces quedaban Como cuatro espacios Y Mi amigo Alfonso Carbonell Que está al lado Siéntate acá Bueno, me senté Después llega Miguel González Alonso Y dice Siéntate acá No, yo me voy a recorrer Dice La Chava que estaba coordinada No, no Es que están ocupadas Esas tres Ah, bueno Entonces Hay que te vaya bien A Miguel Búscate Donde te sientas Pero después Le acercaron una silla Y dice El fiscal Vente Para acá Siéntate acá A mi lado No, no Tú vente Bueno, me sentaron Allá Al lado Y de broma Le dije Y fue la El chascarrillo De los compas Le dije Por primera vez En la historia Creo Le dije El fiscal General Del estado Está sentado Al lado De dos Zetas Carlos César Núñez Con Zeta Y Carlos Zeta Cadena Dos Carlos Zeta Y el chascarrillo Y con los compas Bueno Nos dio a conocer Los nuevos lineamientos El proceso De capacitación A los funcionarios De la Fiscalía General Del Estado Se va a implementar A partir del nuevo nombre La carrera Este Dentro de la De la Fiscalía General Que por ejemplo Un Ministerio Público Puede llegar a ser Fiscal Ah, bueno Qué bueno Sub Este Y todos Los cargos Se puede ir ascendiendo Lo que no había O sea, llegabas A ciertos niveles Bueno, ya Ya te corrían Que ya voy a entrar Yo con mi nuevo Ahora ya lo van a hacer Servicio de carrera Y la Fiscalía General Del Estado No podría faltar Porque estás en una plática Con medios Y muchos compañeros Tienen páginas Este En las redes sociales Claro Y nos critican mucho En las redes sociales Y nos dicen Oye, si estabas ahí ¿Por qué no le preguntaste Esto, no? Ajá Y a veces Mucha gente dice No, pues si Estos están vendidos O Dices, no Pues si le pregunto ¿Cuál va a ser la reacción? Un compañero se aventó Y le preguntó Oiga ¿Y cómo está eso De que recibió Estos 5 millones De dólares mensuales Del tío Gil Un narcotraficante Que fue detenido En Guatemala Y extraditado A Estados Unidos Y dice Es que 5 millones Bueno, primero dice Nego rotundamente Tener Haber tenido alguna relación Con este tipo Ni de manera personal Ni vía telefónica Ni lo conozco No sé de dónde Lo agarró El señor Borrallos Para difamarme Difamar a las instituciones Y a otros funcionarios públicos Pero se imaginan Ustedes Dice Y yo lo anoté Y traje mis tarjetitas Hoy Se imaginan Ustedes 5 millones De dólares mensuales Son 100 millones De pesos O sea Es mucho dinero ¿No? ¿Dónde lo meto? ¿Y dónde mete Un funcionario 100 millones De pesos Mensuales? Puede decir No, al banco Comprar bienes No, vienen las investigaciones Te investiga el SAT Sobre todo el banco Oye, y este Mira, si no lo pones a tu nombre Y lo pones a nombre De interpósitas personas Es otro delito Porque he lavado dinero Exactamente Pero el SAT dice Oye, Iber ¿De dónde agarró este? ¿De dónde agarró este? De la nada, ¿no? Si trabajan Investíguenlo Sí, claro Viene la investigación fiscal Y ya después judicial Y dicen Ah, no, es que este Es que este nombre Ah, investiguenme Y ahí viene A la larga Menos que no se sepan Este país, ¿no? Bueno, y dice No, ni lo conozco Al señor, ¿no? El señor Horacio Conlevo quiere ser El candidato Independiente A gobernador Y pues anda Buscando reflectores Dice Pero es fácil Este ¿Cómo se llama? Es fácil Criticar Dice Pero ya hay las pruebas Sí, claro Dice En este asunto Procede una demanda civil Ya algunos Este Ciudadanos Que han sido Señalados Ya lo demandaron ¿No? Hay un proceso De demanda Salía el asunto Del tío Gil, ¿no? De los cinco millones de dólares Y también nos dijo Algo importante Por ejemplo De lo que yo anoté Que como Fiscalía General Se va a crear La policía Cibernética Que no existe Que cualquier Cuestión de ese tipo Dice Cualquier herida De ese tipo Piden el apoyo De la Policía Federal Ellos los ayuda Va a haber una policía Cibernética Se va a crear Una fiscalía Exclusivamente Para las pandillas Dice que se están matando En el mismo costa Soconosco De la Mara Salvatrucha Mara 13 Mara 18 Y todos estos Que han sido Deportados De Estados Unidos Hacia El Salvador Guatemala Honduras Pero que están Ingresando al país Entonces Se están Peleando el control De la zona Y por eso Nos han aparecido Algunos malos muertos Con estos compas Y Nos Gustó Digo yo Que nos gustó Porque Algunos compañeros Se quejaron Y dijeron Oiga La Fiscalía Para Asuntos Contra Periodistas De la Libertad de Expresión No funciona Hay que Nombrar a un fiscal Que funcione Por ejemplo La denuncia De los compañeros Periodistas Por lo que sucedió El sábado Entonces Asunto Que es un delito Contra la libertad De expresión Estipulado en el Código Penal Y que hay un fiscal Especial en la PGR También Para ese tipo de cuestiones Dijo Propónganme una terra Una terra Con cúrrico Lo analizamos Y sean ustedes Los periodistas Los que pongan Nos dejó esa tarea De Proponer una terna Para el fiscal Para Asuntos De Periodistas También Hay un programa Dice que se llama Vivir Seguro Que lo están trabajando Con la Secretaría De Salud Y la Secretaría De Educación Porque nos platicaba Que existe un decreto Para fortalecer Las materias cívicas En las escuelas Primarias Y preparatorias Para fortalecer Las materias cívicas En los temas De prevención Del delito Adicciones Y alerta de género O sea Ya va a venir En el libro De texto Esta materia Para prevenir Desde la primaria Secundaria Y preparatoria Los delitos Cometidos por jóvenes Son de algunos De los temas Porque dice Mira Van a ver la materia De lunes a viernes Van a estar viendo el tema Y eso dice Pues va a ayudar Para disminuir un poco El problema que existe Provocado por los jóvenes Sobre todo La prevención Del delito Desde las escuelas Y desde luego Dice Hay un grupo De maestros Que también Ya están En proceso De capacitación Para que ayuden Para implementar En ese aspecto En términos generales Eso fue lo que Ocurrió ayer Y este Un compañero Le dijo Oiga Señor fiscal Derme usted bien No tiene usted Ningún problema Dice No lo han amenazado Dice Duermo bien Pero no mis horas Porque la delincuencia No descansa No tiene fines de semana No tiene días festivos Trabaja todos los días Entonces nosotros Tenemos que estar Con el ojo Siempre Pendiente De lo que Pueda suceder Pero duermo bien No tengo insomnio No tengo miedo de nada Nadie me ha amenazado Y dice Ay Raciel López Olazar Para rato Pues uno nunca sabe Ya llevo 8 años En el cargo Y 9 más Te imaginas Entonces Mi compromiso Nada más con Chiapas No tengo compromiso No tengo relación Con la delincuencia Mi responsabilidad Es combatirlo Punto En términos generales Ese fue El encuentro Que tuvimos ayer Con el fiscal general Del estado Turulo de origen Tu paisano Don Alteca ¿Tienes algo Que ver con tu Malá? Sí Por parte de la familia Mamá sí Por supuesto Sí Así estuvieron las cosas Bueno ¿Y qué me dicen Tus tigres? Ahí andan Ahí van Ahí van Ahí van Por primera vez Vi como que quería llorar El tuca Un empate Pues no Fallaron un penal Sí Y el abuelito Conejo 48 años Y dijo Denme chance Estos seis meses Porque quiero ir Al mundial de club Es lo único Que me falta En el fútbol En el mundial de club Denme chance Se queda Se queda Los seis meses Va al mundial de club Y dice Regresando Me retiro ¿Quién sabe? Gracias a Dios A mis 52 años Yo nunca probé las drogas Pero dicen Que esto es La política El fútbol Es como las drogas Lo pruebas Y ya no lo quieres dejar Entonces El conejo Yo creo que anda en eso Va a regresar al mundial de club Y dice Va a decir Yo voy a seguir Pues mientras el cuerpo Se lo permita Pero es un muchacho sano Nunca fumó Nunca tomó Se acostó temprano Eso le permite A los 48 años Tener buena resistencia Física Tener todavía ¿Mandé? Pues yo creo que sí No es el más viejo En activo ¿Ah? ¿Cuántos tienes? Bueno Es que se ya tiene como 37 Treinta y tantos años ¿Y hay edad Que dices No, hasta aquí ya Y ya de inicio Ya no puede Bueno Dicen los expertos Que en el box Y el fútbol A los 30 años Ya estás viejo Por eso Empiezan jóvenes Muy chamacos A practicar Pero el portero Sí El portero tiene menos Menos desgaste físico Porque no anda en cancha Pues corriendo Como los demás Espacios opuestos En el fútbol El portero es más tranquilo Te puedes echar Si te está dominando Tu equipo Anda por allá Te puedes echar un sueño Leer un libro Ahí en la portería Pero ¿No? Pero es menos El sacrificio Creo que el sacrificio Del conejo Y de los porteros Ha de ser más Este En la práctica ¿No? Porque es todos los días Pero ya jugando Ahí está el abuelito Conejo Dice que va al mundial Se le hizo ir al mundial Leicludes Porque Dijo que era lo único Que le faltaba Para retirarse Vamos a ver si se retira Cuando regresa Porque ya se está retirando Y está tirando la toalla Ricardo Peláez ¿No? El director deportivo De la América Dice que terminando El torneo se baja Lo que no me gustó Que me gustaría Como americanita Es que dijo Pero me quiero ir campeón Si no eres el único ¿No? Claro Por supuesto Y en los niveles Que andan a la América Ahorita Dijéramos Anda hasta por allá Allá río Pero anda por aquí En medio O sea difícil Y a duras penas Creo que va a calificar Entonces Ya está listo El piejo de reglas Se regresa A la América Como director técnico Ya está contratado ¿Mande? Sí Entonces Ya está contratado Desde el torneo anterior Pero ya tenía contrato Con los Xolos Pero se Se regresa a la América Aquí estaba yo leyendo Que dice que se va a llevar A A Avilés Hurtado Y a Guido Pizarro De Xolos Se lo lleva A la América Pues que ya tiene Sí Los conoció ahorita Es el que Es el que no se quiso ir A la América Esta temporada A Avilés Hurtado Porque dice Bueno es que yo no me puedo ir A un equipo Cuando nadie ha hablado Conmigo Entonces Haciendo las cosas ¿Cómo? ¿Perdón? No sé Creo que van a conseguir Todavía En esas andan Y creo que La Volpe Y Alfredo Tena Están peleándose Según las noticias Nacionales Quedarse Con las fuerzas básicas Del equipo Con fuerzas básicas Es que La Volpe es buena En fuerzas básicas A los clubes que ha llegado Le ha dado mucho espacio A los chamaquitos Este Lainez Por ejemplo ¿Sí? Así es ¿Qué anda ahí La Volpe Con sus ¿Cómo se llaman eso? Con sus cábalas ¿No? Que no lo es De Soldar antes del equipo Yo no lo sabía No, aunque lo mando El diablo Ahí se van a encontrar Los dos son buenos Para fuerzas básicas Alfredo Tena Pero más Ricardo La Volpe Mira este chamaco Lainez De 16 años Lo debutó Y ya es titular En el En el América Bueno Fue titular Mientras Paul Aguilar Estaba lesionado Vamos a ver Que por cierto Va el sábado Contra el Atlas Bueno ¿Algo más jóvenes? Vamos ¿Seguimos? Vamos Con la información Cultura Cultura y espectáculos Después de todo esto Que vimos Adelante Has oído hablar De la página Triple W Imaginemos Juntos Es una plataforma Para los amantes De los cuentos Las historias motivacionales Fantásticas Las leyendas Las fábulas Que se narran A través de los Shok Cuenta cuentos En video Este es un sitio De internet Que planea traer De nuevo La tradición De la sobremesa Situación Que ha perdido Perdiendo el ritmo Por acelerado De la vida cotidiana Anteriormente Era muy común Que familias Después de la comida Quedaran un poco Más de tiempo Compartiendo historias De forma oral O bien comentando Cómo les fue en el día Cabe destacar Que el público Puede acceder A los videos Que están en esta página Del artista Iván Elger Quien es el creador De esta plataforma Que pueden ingresar Completamente De forma gratuita Y sin ningún tipo De suscripción O pago Una vez más El actor José Ron Vuelve a protagonizar Un escándalo Ahora por una pelea Que tuvo afuera De las instalaciones De Televisa San Ángeles De acuerdo con los testigos El actor se molestó Por un cerrón Que le dieron Ron iba en una motocicleta A la altura de alta vista Cuando un vehículo Se le acercó Provocando que el actor Retuviera y juntos Con sus dos acompañantes Comenzaron a agrandir Al conductor De inmediato Otros sujetos Se acercaron Para defenderlo Ante esto José no hizo otra cosa Más que correr De acuerdo con el video Que grabó el paparazzi Cadre MX José Ron Inició una bella Y no hizo una bella Acampal Pero no de manera justa Ya que golpeaba A sus contrincantes Y cuando ellos Estaban solamente distraídos Informó para TVO Darwin Mendoza El espectáculo Fernando Le hizo chismes Bueno vamos a otro asunto Universidad de Estados Unidos Otorga una beca A estudiante chiapaneca Mientras muchos chiapanecos Están regresando A sus lugares de origen A consecuencia De las deportaciones Que ha llevado a cabo El gobierno De los Estados Unidos Hay otros Quienes están recibiendo El apoyo de universidades De este país Para reforzar Sus conocimientos O el de continuar Sus estudios Y especialidades Este es el caso De Miriam Yamazaki Aguilar Estudiante Del Instituto Tecnológico De Tusla Gutiérrez Quien logró un espacio En el programa De verano científico A desarrollarse En la Universidad de Texas La Embajada De los Estados Unidos En México En colaboración Con la Asociación Nacional De Universidades E Instituciones De Educación Superior De la República Mexicana Mejor conocida Como Lanoyes Y la Universidad de Texas Hicieron posible Que la joven estudiante Este durante los meses De junio y julio Realizando diversas actividades Enfocadas a la investigación Científica Yamazaki Aguilar Quien actualmente Curse el octavo semestre De Ingeniería En Sistemas Computacionales Recibirá cursos avanzados Y especializados De inglés Para poder llevar a cabo Presentaciones públicas En este idioma Además de lo correspondiente En cuanto al alojamiento En el campus Afritión Alimentación Materiales Y actividades Extracurriculares Que sean parte oficial Del programa Para que obtuviera La beca En los Estados Unidos Miriam Tuvo que cumplir Diversos requisitos Entre ellos Ser estudiante universitaria De tiempo completo Contar con un promedio Acumulado De 8.5 Entre otros Para TVO Noticias En el momento De Cuarto Poder Informó Carlos Burguete Certeza laboral A empleados De ayuntamientos Pide Eduardo Ramírez Aguilar Ante la solicitud De ex empleados Del ayuntamiento De Chamula Para la resolución De sus demandas En materia laboral Por parte del Congreso Del Estado Eduardo Ramírez Aguilar Hizo un llamado A los ayuntamientos A dar certeza laboral A sus empleados Para evitar conflictos De este tipo Eduardo Ramírez Aguilar Presidente del Congreso Del Estado Manifestó Que el trabajo De las y los diputados Es ser coadyuvantes Como representantes Populares Con las demandas De la gente Sin embargo El Congreso Del Estado No posee Las facultades jurídicas O financieras Para resolver demandas De pagos Por despidos En este caso Dijo Es responsabilidad Del ayuntamiento De Chamula Dar certidumbre Sobre la solución Laboral De los ex trabajadores A quienes les asiste El derecho De demandar laboralmente Sus pagos De salarios Ante el tribunal Del servicio civil Por supuesto Que como representantes Populares Recibimos y apoyamos Sus solicitudes Aunque hacer presión Al Congreso Del Estado No es la vía jurídica Ni política correcta Dijo Para que tomen sus precauciones Una onda de calor Afectará a la mayor parte De México Desde hoy Hasta el próximo jueves En breve Tendremos más detalles Desde el Sistema Meteorológico Nacional Mientras tanto La deportación De Duarte Podría dejarlo libre Es lo que dice Videgaray Caso El canciller Luis Videgaray Y Caso Afirmó que solicitar La deportación Del ex gobernador De Veracruz Javier Duarte Ochoa En lugar de extradición Podría dar ventaja Procesal Que condujera A su posible liberación Por fallas Al debido proceso Durante su comparecencia Ante la Comisión De Relaciones Exteriores De la Cámara De Diputados El funcionario federal Explicó Que ante dicha situación El gobierno mexicano Ha decidido Continuar el proceso De extradición Situación Que se ha analizado Con autoridades Guatemaltecas Reconoció El interés De todos Y particularmente Del gobierno federal Que De que el retorno A México Del exmandatario Sea lo más Expedito posible Pero advirtió Que esto debe de darse Conforme al estado De derecho Particularmente A las reglas De nuestro tratado De extradición Con Guatemala Que existe Desde hace años El titular De la Secretaría De Relaciones Exteriores Recordó Que Duarte De Ochoa Fue detenido En Guatemala A partir De una ficha roja Emitida por Interpol México Para efectos De extradición Para TVO Noticia Al momento De cuarto poder Jara Al Flores Logra Chiapas Menor tasa De delitos De alto impacto Dice Semáforo Delictivo Chiapas Es una de las entidades Con menor número De incidencias En delitos De alto impacto En el país Así lo reveló La organización ciudadana Semáforo Delictivo En su más reciente Reporte Correspondente Al primer trimestre Del 2017 En ese sentido Dicho informe Destaca Que dentro De los delitos De alto impacto Monitoreados Como homicidios Ejecuciones Secuestro Extorsión Y robo De auto El estado De Chiapas Tiene de manera Global Los mejores resultados Ya que el número De delitos De alto impacto Es muy bajo Siendo de las entidades Federativas Que se encuentran Muy por debajo Del promedio Nacional De acuerdo A esta vinculación O evaluación Mejor dicho El estado Con más homicidios Por cada 100 mil Habitantes Es Colima Con 21.4% Mientras que Chiapas Tiene 2.6 En el delito De secuestro Tamaulipas Aparece con el mayor Número de casos Con 1.4% En tanto que Chiapas Presenta 0.1% En el delito De extorsión Baja California Sur Tuvo 10.8% Mientras que Chiapas Tuvo 0.7% En cuanto a Robo de auto Baja California Presenta 165% Y Chiapas 13% Muy por debajo De la media Nacional Que es de 37% En tanto que En robo A casa Habitación Baja California Sur Aparece con 94% Mientras que Chiapas Presenta Únicamente 6% Solo por mencionar Algunos ejemplos Cabe destacar que El semáforo delictivo Es una iniciativa social Que se alienta De denuncias Se alimenta de denuncias Ciudadanas Y de esfuerzo De transparencia De autoridades responsables Además de promover El buen gobierno Mediante la participación Ciudadana Organizada E informada El gobernador Manuel Velasco Cuello Dijo al respecto Que si bien Hay resultados positivos Para Chiapas En el estudio De semáforo delictivo Su gobierno Habrá de redoblar Esfuerzos Para alcanzar Mayores niveles De seguridad En los 122 Municipios del estado Recalcó Que no debe haber Posiciones triunfalistas Sino mayor responsabilidad Y compromiso De trabajar Más intensamente Para lograr Que cada ciudadana Y cada ciudadano Chepaneco En realidad Se sienta seguro En su vida cotidiana Cabe recordar Que hace unas semanas El instituto Para la economía Y la paz Conocido internacionalmente Por su trabajo Independiente Apartidista Y sin fines de lucro Reconoció a Chiapas Como uno de los estados De la república mexicana Con mayores niveles De paz Al ubicarlo Entre los 10 Estados Con mayor calificación En este rubro Asimismo Las cifras Del semáforo delictivo Coinciden con los estudios Realizados Por el instituto Nacional de estadística Y estadística Y geografía Linegi Que ubican a Chiapas Como el estado Con la menor tasa De delitos Por cada 100 mil Habitantes Bueno Ahí están pues Las cifras Habría que ver Si realmente La gente Que ha sido afectada Denuncia Es que lo que Tendríamos que conocer También Es saber Cómo se hacen Se miren Estos parámetros Y lo que pasa Que hay mucha gente También que no denuncia Lo que sigue siendo Un problema No solo en Chiapas Sino a nivel nacional Es El largo trámite Que tienes que hacer Para una denuncia Para una denuncia Es prácticamente Perder todo un día Entonces la gente Es nada para que denuncie Ni van a recuperar Mis cosas Entonces También nosotros Los ciudadanos Tenemos que ser más responsables Y denunciar La delincuencia Va a existir Mientras los afectados No denuncian Y a mayor denuncia Mayor acción De la autoridad Y menor delincuencia Puede existir En el país Bueno El mapa de Chiapas Aparece hoy en dos colores Color azul y color blanco La parte azul Indica lluvias fuertes 0.1 a 50 milímetros Y se va a presentar En la región Selva, La Candona Alto, Sotil, Celtal Meseta, Comité, Catojo, Laval Y la región del Soconosco La parte en blanco Indica rachas de viento Y norte Y un calorcito sabroso En la región Maya Turijá, Celtal, Chol Norte de los bosques Mezcalapa, Valle Soque Metropolitana De los Llanos Frailesca, Ismo Costa Y la región Sierra Mariscal Este día Dominarán Condiciones de estabilidad Amosférica Gran parte del día Lo que Sumado al bajo Contenido de humedad Limitarán El potencial de lluvias En la región Sin embargo Se podrán presentar Chubascos aislados Por forzamiento térmico Durante la tarde En Chiapas Y Oaxaca Por otro lado Una circulación Anticiclónica Sobre el Atlántico Y Mar Caribe Estarán generando La advección De aire cálido Del este Y sureste De 10 a 25 kilómetros Por hora Hacia la región Así como Eventos de surada Sobre el mismo Tehuantepec En donde la velocidad Del viento Podría alcanzar Rachas cercanas A los 45 kilómetros Por horas En el Istmo De Tehuantepec Y ya no me diga usted Por la zona De la Ventosa Que siempre Es una situación Diferente En esta región Del sureste Como siempre Le invitamos A que brille Los niños Madres embarcadas Y personas De la tercera edad Además de que Estén pendientes Las recomendaciones Que permanentemente Realiza La Secretaría De Protección Civil Del gobierno Del estado Para que usted Tome sus precauciones Y ante esta onda De calor Mantenerse bien Hidratados Sobre todos Los pequeñitos Y los más grandes De casa Para evitar La deshidratación Más detalles Del clima Desde el Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional Le informa El pronóstico Del tiempo Para este 27 De abril Durante este día El sistema Frontal Número 43 Se desplazará Sobre la porción Media Del litoral Del Golfo De México Favorecerá El potencial De lluvias En el oriente Y sureste Del país Por otra parte Un nuevo sistema Frontal Se aproximará Al norte Del territorio Y se asociará Con una zona De inestabilidad Sobre Coahuila Por lo que se prevén Vientos fuertes Con rechas superiores A 60 km por hora Con posibles Tolvaneras En Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Y Durango No obstante Una circulación Anticiclónica Provocará Un marcado Incremento De la temperatura Con valores Por arriba De los 40 Grados Celsius En por lo menos 19 estados De la República Mexicana Situación Que ocasionará Una onda De calor Que se prolongará Hasta el próximo Sábado Aquí nadie dijo nada Saliente Se queda una línea Bueno Jueves 27 de abril Del 2017 Portada y contraportada Del periódico Cuarto Poder Medió usted Interesante Información Reforma Sanciona Cobranza Extrajudicial Una aprobación Que hizo el Senado De la República Dice El Senado Aprobó sanciones De hasta 6 años De cárcel Oigo usted muy bien Para que se ponga Usted abosado Si tiene usted deudas El Senado Aprobó sanciones De hasta 6 años De cárcel A los abogados Empresas Y bufetes Dedicados a la cobranza Extrajudicial Que hostigan Y amenazan A deudores Ya era tiempo Porque yo tengo Un teléfono reciclado De Telmex Oye si Y que me llaman Hasta los domingos Y muy temprano Muy tarde Muy tarde A nombre de una persona Que era la dueña De la línea Ya me molesté Ya me molesté Fui a hablar Al gerente De la empresa Le di mi nombre Soy el dueño La próxima llamada Que yo siga Reciba los de manos penalmente Si claro Si Porque yo no debo Debí a la dueña De la línea Y como no tiene Líneas nuevas Telmex Para la zona Era un reciclado Entonces Si usted tiene Ese mismo problema Denúncialo Dice Que hay 6 años De prisión Para abogados Empresas Y bufetes Dedicados a la cobranza Extrajudicial Que hostigan Y amenazan A las dudas Por ahí Quienes Oiga Usted le debe A la empresa Ahí vamos ya A detenerlo A embargarle Tiene un abogado Que puede embargar Primero tiene que ser Un juicio En ese caso Y después Que proceda Lo que tenga que proceder Pero ante una autoridad Cualquier abogado Cualquier empresa Que te amenace Demándelo Usted Métela A la cárcel Instala Enrique Peñanito Consejo Nacional Para el Desarrollo Procura Eduardo Ramírez Aguilar Certeza laboral Empleados De Chamula En Chiapas Ilegal El 90% De la producción Madral No, siempre ha sido Ya no es noticia Logra Chiapas Menor tasa De delitos De alto impacto En Chenaló Reinstalan A Rosa Pérez Como presidenta Municipal Buena noticia También para que Se caben los problemas Funcionarios Del INE Llegaron ayer Hasta la presidencia Municipal De Chenaló Así les señores Aquí está la resolución Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Este Las señoras Legalmente presidenta Municipal Así que lo reinstalamos Se acabó El rito político Lo mismo Deben de hacer En Ochuc Pero todavía falta Hasta el 2018 Un año y medio El próximo año En noviembre Diciembre Todavía le queda Un año y medio Le tienen que echar Muchas pilas Para sacar Toda la chamba Que no hicieron Durante Así es En la contraportada Lo que ya habíamos dicho Se va a Pachuca Al mundial de club Es campeón De la CONCACAF Le gana Un gol por cero A tus tigres Entra Pachula Incendio Termina con un domicilio El siniestro Inició en el momento Que los moradores Se habían ausentado A su regreso Todo estaba reducido A cenizas Asesinan De cinco balazos A un sujeto En Villaflores Ladrones Vacían tienda De sonido Tenían fiesta Y le hacía falta El equipo En el siniestro pasado Obra recientemente Inaugurada Ya es de alto riesgo Publicado el sábado 8 de abril del 2006 Durante la persecución Salazarista En la sección De opinión Hoy están su servidor Carlos César Noñez Martínez Jesús Belmón Vázquez Rafael Lórez de Mola Julio Hernández López Y el maestro Cato Portada y contraportada Del cuarto poder Jueves 27 de abril Del 2017 Le tomo mucha precaución Al salir de casa Si no se queda nadie Dentro Dejar apagadas veladoras Mucha gente Que tiene sus altares Deja encendida Las veladoras Hay que dejarlas apagaditas O ponerlas en unos recipientes Con arena o con agua Por si en todo caso Explota el vaso Porque ha pasado Y riesgos como lo que Acabó en Tapachula También le podría ocurrir Así que tome Mucha precaución En casa Y más con sus calores ¿No? Sí Más también con los calores No sobrecargue también Los aparatos electrónicos A una sola extensión eléctrica Eso genera cortos circuitos Y también No deje conectado Su celular toda la noche Si hace calor Si hace calor Hidrátese Aquí lo estábamos diciendo Sí Sí también Fácil Y compres un tehuacán Si no tiene usted en casa En un vaso Con hielitos Sal Y limón Sí Eso sirve para Muy buen este No haga usted como el ingenio Que dice Le pongamos vodka No, no Ese ya es otra cosa Ese ya es fiesta Ese ya es para changa Ya es fiesta para fin de semana Más detalles Los podrá tener En nuestra página web www.cuartopoder.mx A través de nuestras redes sociales Gracias a toda la gente Que nos sigue En arroba Cuartopoder.mx Y también En nuestro canal de YouTube Cuartopoder.mx Encontrará bloques informativos Y la repetición de este espacio Por si no nos pudo ver en vivo Ahí estará disponible También minutos más tarde Nos despedimos De nuestros amigos de Periscope Que siguieron la transmisión en vivo A través de esta aplicación Ya los extrañamos también Sus mensajes Saluditos Gracias por estar con nosotros Con esto cerramos la edición De este día Carlos Muchísimas gracias A ti Iber Sobre todo a usted que nos ve Y nos escucha Buenos días Que tenga un excelente día Esto es Noticias al Momento Ponte en línea con Cuartopoder Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local Nacional Espectáculos Y mucho más Suscríbete a nuestro canal Encontrarás Entrevistas exclusivas Reportajes E información al momento Y no te olvides De nuestras redes sociales Twitter Facebook Instagram O Periscope También las puedes encontrar Y la versión impresa Tu diario vivir